En el marco del Festival Río, Playa y Arena Cabullaro 2012, no solo se hicieron presencia artistas y organizadores de diferentes actividades, sino también grupos de prevención y rescate como la Cruz Roja Colombiana. La Cruz Roja está ubicada en dos áreas, la de prevención y respuesta. En prevención tenemos dispuesto aquí un módulo de estabilización y clasificación de las víctimas y también tenemos dispuesto una lancha con salvavidas que están monitoreando constantemente la zona de los bañistas y los eventos que van a haber en el agua. También hay una ambulancia con enfermeros y con auxiliares que está verificando cualquier tipo de accidentes en los eventos que hay en tierra. Y bueno, todos juntos se une para el dispositivo de respuesta en caso de un accidente listos a responder a ello. Según los voluntarios, el gobierno departamental encabezado por el gobernador Alan El Mundo, Jara Urzola, también colaboró económicamente para así tener respuesta con algún tipo de emergencia. Este es un convenio que se hace con el municipio de Cabullaro en la elaboración de los planes de contingencia y desde luego hay una parte de respuesta. Entonces es presupuesto de la Cruz Roja Colombiana en convenio con el municipio. Los primeros en llegar y los últimos en irse. Este es el lema que estos voluntarios aplicaron en todas sus actividades en el Festival de Cabullaro.